Te fuiste, te fuiste. No deben salir en la noche porque nos están pintando. Repite. No deben salir en la noche porque nos están pintando. Por culpa de gente como ustedes que más gente se sigue contagiando. Pónganse, miren para frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F сю Energíaいやocykla! ¡Gracias! ¡Vfel coste ela! ¡Aquí está salido! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No se encuentran! ¡No quiero que te estoy en la p***! ¡No de la p***! ¡Papita, la izquierda! ¡No, no, no, no! ¡No arriba, no. ¡No arriba! ¡No arriba, no arriba! El piso, la piso. ¡No arriba, el pijo, la piso te quedan! ¡Gracias! ¡Gracias!